La primera fecha del campeonato Atilio Guillén Convocó a amantes de los autos y motocicletas En ambas categorías se corrió desde la mañana en el autódromo de Tacna Ricardo Lombardi fue el ganador de la jornada en autos categoría Jeep Pro Venciendo a Domingo Seminario Quien los últimos años se caracterizó por sus constantes victorias En tercer puesto, Enrico Basigalupo Hace dos años estuve corriendo en Lima en el turismo competición El año pasado quedé tercero en el campeonato de Lima Y considero que es un muy buen resultado Y este año estamos acá en Tacna para promocionar el autódromo Para hacer un gran espectáculo Y nada, el público lo ha disfrutado Ha habido de todo y nada, muy feliz de estar acá La jornada más larga fue la del motociclismo en dos categorías En 125 centímetros cúbicos mecánica nacional El gran ganador de la fecha fue Jorge López La carrera estuvo bastante peleada Desde el principio hubo bastante competencia Pero al final, gracias a la preparación Logramos imponernos y ganar esta carrera Detrás de López, en segundo puesto Raúl Coahila Y Oscar Juli en tercer lugar La última categoría de 200 y 250 centímetros cúbicos mecánica nacional Fue para Raúl Coahila Estuvo peleado moto a moto logrando el primer resultado Y segundo en la 125 mecánica nacional Estas categorías son las mismas que se corren en el campeonato nacional No te vamos a correr allá Y bueno, estuvo bonito el espectáculo En segundo puesto quedó Wilmer Chura Y el tercer lugar fue para Carlos Basualdo